Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? En este video vamos a ver cómo utilizar las resistencias Pull-Up de la tarjeta Curiosity Nano PIC16F18446. Para este sencillo ejemplo vamos a hacer uso del LED que viene incorporado como LED de prueba en esta tarjeta, que es el LED que está encendido en este momento que está conectado al pin RA2. Adicionalmente vamos a usar también el pulsador que viene incorporado en la tarjeta de desarrollo. Entonces básicamente cada vez que yo presione el pulsador vamos a encender o apagar el LED. En este caso va a mantenerse apagado y cuando yo deje de presionar el pulsador este se tiene que encender. Si yo lo vuelvo a presionar se tiene que apagar y si lo suelto se vuelve a encender. Como había dicho al principio vamos a hacer uso de las resistencias internas que para este PIC le llaman el WIC-UP o WIC-PULL-UP. Como podemos apreciar este pulsador no tiene una resistencia configurada en PULL-UP para poder cambiar los estados lógicos de 1 y de 0 cada vez que yo lo presione. Por ende debemos activar las resistencias internas PULL-UP. En este caso voy a activar la resistencia interna PULL-UP que está conectada a este pulsador y el pulsador está conectado al pin RC2. Por ende debo activar esta resistencia PULL-UP. Cabe señalar que este PIC tiene habilitadas las resistencias PULL-UP para todos sus pines que se comportan como entradas o salidas digitales. También cabe resaltar que para el puerto A solo tenemos habilitados 5 pines configurables como entradas y como salidas. Perdón, 5 como entradas y 4 como salidas. Ya que el pin RA3 solo puede ser configurado como entrada ya que aquí vamos a conectar el pulsador Master Click o pulsador de reinicio. Si es que no vamos a utilizar este pulsador de reinicio podríamos hacer uso de este pin el RA3 como una entrada digital más no como una salida. Luego en el puerto B solo vamos a disponer de 4 bits, los 4 bits más significativos del puerto B. Desde el RB7 al RB4. Pero también podemos utilizar las resistencias internas PULL-UP de este puerto en sus 4 bits más significativos. Mientras que en el puerto C sí vamos a tener habilitados los 8 pines para configurarlos como entradas o salidas. Eso quiere decir que tenemos los pines desde el RC0 al RC7. Estos 8 pines van a contar también con sus resistencias internas PULL-UP. Y es aquí donde vamos a activar específicamente la resistencia interna PULL-UP conectada al pin RC2 como ya había dicho para configurarla junto a este pulsador. Y de esa manera me pueda permitir el encendido y apagado del LED sin necesidad de hacer un cortocircuito entre los niveles altos y bajos cada vez que yo lo presione. Sí, ahora sí vamos a ver la programación. Bueno, ya estamos aquí en el IDE de MPLAB-X y estoy utilizando la versión 5.5. Entonces lo primero que tenemos que hacer es configurar los registros o los fusibles del PIC con el cual vamos a trabajar. En este caso yo voy a trabajar con el PIC 16F18446 como ya había dicho al inicio del video. Estoy utilizando la tarjeta de desarrollo Curiosity Nano. Bueno, voy a hacer uso entonces del oscilador interno. Este oscilador interno lo voy a configurar a 1 MHz para poder trabajar con esta frecuencia. Perdón, voy a trabajar con la frecuencia interna de 32 MHz. Luego voy a habilitar el Master Clear y voy a deshabilitar las demás opciones de los fusibles. Esto quiere decir que estoy deshabilitando el Watchdog Timer, también estoy deshabilitando el Power Up Timer, también la programación a bajo voltaje y la protección del código. Esto lo estoy haciendo en un archivo de cabecera que se llama bits de configuración. Luego, si retornamos al programa principal, lo primero que tenemos que incluir son los ficheros del PIC con el cual vamos a trabajar y sus registros. En este caso es el 16F18446. También estoy incluyendo una librería, la que es el STD Inc, para trabajar con variables de tipo entero. Pero en este caso no vamos a hacer uso de esta librería, ni tampoco de la STDi o para trabajar con periféricos de entradas o salidas. Lo que sí tenemos que hacer es incluir el archivo de cabecera que les había mencionado al principio, el cual es configuración de bits. Y es aquí donde le vamos a decir al programa de que vamos a trabajar con un oscilador interno de 32 MHz. Bueno, luego estoy definiendo algunos nombres. Por ejemplo, le he puesto la etiqueta TRISPORT al registro TRISA, TRISLED al... le estoy dando el valor del número 2, LATPORT al registro LATA, LATLED también número 2, TRISP BUTTON al registro TRISA, PORT BUTTON al registro PORT C y BUTTON al número 2, ¿sí? Seguidamente estoy generando o tengo una función prototipo la cual se llama REGISTER CONFIGURATION, ¿no? Y estos son los registros que vamos a configurar para poder trabajar en este programa. Tenemos la función principal y ahora vamos a ver esta función que es la de la configuración de registros. Lo primero que tenemos que hacer es deshabilitar la entrada analógica del pin con el cual vamos a configurar como pulsador. La tarjeta Curiosity Nano tiene asignado al pulsador el pin RC2. Este pin RC2 y todos los pines del puerto C se pueden configurar como entradas analógicas. Pero como nosotros vamos a trabajar con una entrada digital, tenemos que deshabilitar esta entrada analógica. ¿Cómo deshabilitamos estas entradas analógicas? Lo hacemos en el registro ANSEL, específicamente para este caso el ANSEL C. Entonces vamos a poner a cero el bit ANSEL C2, ya que la entrada analógica C2 está configurada o asociada al pin RC2. Colocando a cero el bit del registro ANSEL deshabilitamos la entrada analógica. Luego vamos a configurar como salida digital el pin RA2, ya que en el pin RA2 tenemos conectado el LED. Este LED cada vez que nosotros le enviemos un nivel alto se va a apagar y cuando le enviemos un nivel bajo se va a encender. Ya que el pin RA2 es el que va a determinar el encendido o apagado, ya que aquí vamos a tener conectado el cátodo de LED. Luego vamos a inicializar este pin que esté a nivel bajo. Eso quiere decir que va a estar encendido, porque nosotros si le enviamos por el pin RA2 un nivel bajo el LED se va a encender, ya que permanentemente él recibe 5 voltios en su ánodo y nosotros mediante el cátodo le vamos a enviar un cero. Por ende inicialmente el LED va a estar encendido. Y por último vamos a configurar el pin RC2 como entrada digital. Y aquí viene la parte más importante de este programa o de este tutorial es la habilitación de la entrada de la entrada pull up que se llama wake pull up. Para activar la resistencia, perdón, la resistencia configurada en pull up interna de cualquier pin de este PIC, lo que tenemos que hacer es ingresar al registro que tenemos aquí. El nombre está aquí, que se llama wake o wake pull up. En este caso seleccionamos a qué puerto nos referimos. Nos estamos refiriendo al puerto C. Entonces sería wake pull up C. Eso quiere decir que vamos a habilitar la resistencia pull up del puerto C. Específicamente vamos a habilitar la resistencia pull up del puerto o del pin C2, ya que aquí estamos conectando nuestro pulsador. Si nosotros colocamos a uno el bit de este registro, estamos habilitando las resistencias pull up. Y si colocamos a cero este bit, estaríamos deshabilitando la resistencia pull up. En este momento yo la estoy colocando a uno para habilitar la resistencia interna pull up. Y es así como funciona nuestro programa. Si yo le doy a compilar, apreciamos de que el programa se va a compilar sin ningún error. Entonces la construcción fue satisfactoria. Como siempre yo les voy a dejar la programación en la descripción del video para que ustedes puedan analizar cada una de estas líneas que he tipeado. Igual he colocado comentarios a cada una de las líneas del programa para que entiendan más detalladamente de qué se trata este pequeño ejemplo. Ya saben, ayúdenme a que el canal crezca suscribiéndose al canal, comentando los videos y compartiéndolos. Eso sería todo. Muchas gracias. Gracias.